Mientras ustedes gozan, damas y caballeros, yo les voy a contar Como nació esta inspiración Estaba yo en una fiesta, en un cacer Rosa María, la fiesta solo tocaba Rimo de cumbia, y yo dije ¡No! Rimo de cumbia Es como chido Doroker, senate y caballeros, yo te enghira Rimo de cumbia past anxious, rojo yibito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!